La diputada Andrea Freites, en uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, qué decirles, la verdad coincido con varios de mis compañeros de bloque. Hoy es un día triste, un día triste para la Argentina. Retrocedemos muchos escalones, señoras y señoras, como el juego de la OCA, lamentablemente. Este proyecto de ley, autodenominado Ley de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos, la verdad que resulta bastante llamativo el nombre. Primeramente, debemos entender que el Estado es una continuidad. No arranca la Argentina con Javier Milei. Nuestro país, gracias a Dios, ya sentó sus bases hace más de 180 años, avanzando en derechos legítimos, plasmados en nuestra Constitución Nacional. Este proyecto de ley, tratado, según dicen ustedes, debatido lo suficiente, la verdad que no, estuvo en comisión, pero no fueron capaces de tratarlo con la importancia que tienen estas grandes reformas que pretenden llevar adelante. Este proyecto sigue representando un ataque a la soberanía nacional, al Estado y a la sociedad. Declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética. Es verdad que estamos en emergencia. Acá falta la emergencia alimentaria, la emergencia social, que es la necesidad que están sufriendo hoy nuestros argentinos y argentinas. Responsabilidad nuestra, sí, pero en gran parte, estos casi 5 meses que ustedes llevan, dejaron en la pobreza máxima a todos los argentinos y argentinas. Jubilados que comen una vez al día o que eligen qué medicamentos tomar. Delegaciones masivas de facultades al Poder Ejecutivo Nacional. Termina el desguace del Estado Nacional, de esos organismos públicos fijados en lo largo y ancho de nuestra querida Argentina, porque no solo se atiende acá en Buenos Aires, porque no hay internet en todos lados, en algunos pueblos de nuestro querido norte argentino o de allá bien al sur. Además se le da la potestad a un interventor o funcionario de dejar o dejar sin trabajo, correr de su lugar de trabajo a muchos trabajadores del Estado. Muchos profesionales, muchos profesionales. Otro error nuestro, dejarlos tantos años con esta inestabilidad laboral. Pero no son vagos, como los llaman ustedes, son trabajadores profesionales del Malbrán, del CONICET, del CONAE, del INCA, de TELAM, del INTA, INTI, de Radio Nacional, del PAMI, del Fondo Nacional de las Artes y muchísimos más. No podemos permitir que se nos venda la idea de que la libertad individual está reñida con el bienestar colectivo. La verdadera libertad solo puede existir en un contexto de igualdad de oportunidades y de justicia social. Esta ley de Javier Milei amenaza con profundizar esas brechas sociales, incrementar la desigualdad y dejar de lado a los más vulnerables a merced del mercado sin regulación alguna. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿De esa libertad que no incluye a los estudiantes, a los docentes, a los niños, niñas y adolescentes, a los científicos, a los jubilados y jubiladas, a las pymes, a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina? Argentina, no nos incluyen en este proyecto de ley, no incluyen la discusión necesaria de los cambios que necesita el sistema educativo nacional, que deben darse en el ámbito que corresponde, en las comisiones que corresponden y con los sujetos que intervienen en el sistema educativo. No hablan de la paralización de la obra pública en todo el país. Pero, ¿qué es esa obra pública? Agua potable, viviendas, escuelas, hospitales, calles. Ah, pero si hablamos de la corrupción, ponemos en duda el control de esos fondos. Bueno, respondiendo acá a la diputada tucumana, que entiendo que por sus dichos votos es oficialista, les cuento, los fondos fiduciarios creados por presidencia, 10 fondos creó Mauricio Macri, 7 Cristina Kirchner, 5 Menem, 3 de la Rúa, 1 Néstor Carlos Kirchner. Pero vigentes en la actualidad tenemos 29 fondos fiduciarios, así que miren cómo controla o cómo audita, tanto que le gustan estas palabras a ustedes, el presidente Javier Milley, esos fondos. Fondos fiduciarios, para la gente que nos está escuchando, son por ejemplo el Procrear, que cedieron créditos hipotecarios para construir vivienda, las becas Progresar, para los estudiantes de nivel secundario o universitario. Privatizaciones. Continúan con las privatizaciones y concesiones de empresas del Estado. Todavía estamos esperando los informes, esos que ustedes dicen que dan pérdidas. Privatizar aerolíneas argentinas. Quiero ver cómo votan los diputados fueguinos. Cómo votan, cómo piensan ustedes que se vive en una provincia como Tierra del Fuego, que es aerodependiente, señores. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la aerolínea que trajo a todos esos extranjeros que estaban de vacaciones en la pandemia? ¿Quién los trajo a su país? ¿Quién los repatrió esta aerolínea de banderas? ¿Qué consiguió más de 13 millones de pasajeros? Como para ir cerrando, señor presidente. Y esto va a los bloques opositores y al oficialismo. La verdad que ninguno de ustedes, en el tiempo que tuvo, se dedicó a defender este nefasto proyecto que pretenden votar en estas horas que quedan. Todos ustedes, más de la mitad del tiempo, le dedicaron a lo que hizo o no el gobierno kirchnerista o peronista. Ya terminó, señora presidenta. Los invito a que recapaciten, señores. A que piensen, a que se hagan cargo los dialoguistas de lo que están votando, jodiendo a la clase trabajadora, llevándose por delante a nuestra gente. Y a los oficialistas que se hagan cargo, que se olviden de Cristina, que se olviden de Néstor, que se olviden de los peronistas. Háganse cargo, están gobernando. Dejen de lado ese odio antiperonistas que tienen y voten pensando en el pueblo argentino. También quiero recordarles... Diputada. Ya termino, señora presidenta. Quiero recordarles, así les duele un poquito más la panza, que con errores y aciertos, los mayores beneficios y logros que se consiguieron en derechos para los argentinos y argentinas, se hicieron en los gobiernos peronistas. No voy a acompañar esta ley. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.